Hola, buenas. Vamos a dar inicio al curso. Mi nombre es Jorge Polo. Trabajo conjuntamente con el señor Renzo Legovic. Somos profesores del Instituto Perano de Marketing. Manejamos lo que es la carrera y los cursos cortos de lo que es Marketing Digital. Bueno, yo me inicié en el tema, manejo o gerencio la empresa Golmar Perú, dedicada a todo lo que es Google AdWords para pymes. Tuve la oportunidad de poder representar a Perú con Google en 2014, en San Francisco, en la mayor venta de Google AdWords aquí en Perú. Lo que queremos transmitir en este curso, o en esta pequeña charla, es netamente recomendaciones para todas las personas que quieran dedicarse o hacer campañas en Google AdWords. Este tipo de publicidad es una de las más económicas, aunque no lo crean, y una de las más efectivas a la vez, para pequeñas empresas y para grandes empresas. Lo que queremos saber es netamente cómo preparar una campaña de Google AdWords. Lo que vamos a ver ahorita es unas recomendaciones. Yo voy a dar unas recomendaciones de lo que deben considerar al momento de hacer una campaña. Junto con el profesor Renzo, él les va a dar cómo saber cuánto van a invertir en cada campaña de acuerdo a sus productos o empresas. Primero hay que saber qué es Google AdWords. Dentro de la plataforma de Google, o Google, nos brinda diferentes formas de poder publicitar nuestras empresas. Una de ellas es Google AdWords. Como su nombre lo dice, Ads de Advertising, lo que es publicidad, y lo que es Words de palabras. Publicidad en palabras, netamente. Nosotros si entramos a lo que es el buscador de Google, nosotros podemos darnos cuenta de que en los resultados vamos a tener estos tres formatos, estos cuatro formatos, que son los anuncios de Google, en los primeros resultados de la búsqueda. Las pantallas de Google se dividen en lo que es la posición orgánica, que son las webs que van a ver en la pantalla de Google, y lo que son los anuncios. Si yo creo una página web, o comienzo a crear una web, no crean que van a estar en la primera página desde el momento. Desde que ustedes crean una página web, así esté optimizada, su página web va a estar en la página 30 de Google. Y nadie lo va a comprar, a menos que conozcan su tarjeta y el dominio. Y comienzan a repartirlo. Oye, ¿conoce mi web? Nunca la he visto. La gente no busca por el nombre de su empresa, a menos que conozca la tarjeta. La gente busca los servicios de su empresa. Lo que usted, sus productos. Y si yo busco, por ejemplo, si yo vendo llantas, voy a poner en el buscador venta de llantas, y me va a salir el resultado de las empresas que venden llantas exactamente. Y ahí tiene que estar mi web. Y como mi web recién le he creado, mi web no está optimizada, no va a salir. Por lo cual, Google no permite poner anuncios en esos primeros resultados de búsqueda. Recordar que en la primera página de Google sucede el 80% de las ventas. Estar en una página segunda, una página tercera de Google, me está quitando, me da solo el 20% de ventas. Solo por estar en la primera, en el resultado de la primera página, tengo 80% de probabilidades. Y si estoy entre los primeros resultados, créame que tienen casi una consulta segura por cada visitante que van a tener. Y eso es donde tenemos que apuntar, a tener publicidad en los primeros resultados. ¿Por qué invertir en Google AdWords? Porque netamente provoca lo que es sintonía entre oferta y demanda. En esta oportunidad, cuando alguien quiere comprar los productos, los encuentran ustedes. Es al revés. El comprador busca al vendedor en el momento que lo necesita. Porque si, por ejemplo, yo compro un banner en una página web, no sé, por algún medio publicitario, yo no estoy buscando esa publicidad en ese momento. De repente estoy visitando noticias, estoy viendo un blog, y me aparecen publicidades alrededores, que no necesariamente yo lo busco en ese momento. De repente me impactan. Pueden haber tenido alguna promoción exclusiva, que me están resaltando y me llama la atención. Pero no lo busco. En cambio, poniendo en Google AdWords, cuando alguien digita venta de llantas, estoy yo, el que vende llantas. Por eso es que en ese momento, cuando alguien busca oferta, yo estoy ahí. El comprador busca al vendedor directamente. Hace, bueno, nos permite también lo que es Google AdWords, una segmentación eficaz. ¿Qué quiere decir segmentación eficaz? Porque yo puedo decidir a qué hora quiero que salga mi anuncio. ¿Qué día quiero que salga mi anuncio? ¿En qué lugar quiero que salga mi anuncio? Google permite segmentar hasta por provincias. Quiere decir que si yo quiero salir en anuncio solo en Cusco, o solo en Tacna, entre las 10 y 10 de la noche, solo sábados y domingos, lo puedo hacer. Yo puedo decidir en qué momento y a qué hora quiero que salgan mis anuncios. ¿Sí? Y sobre todo, obviamente, me doy un control del presupuesto y pago por resultados. Lo mínimo que tenemos o que podemos invertir en Google para que comience a correr nuestra campaña es algo de cincuenta y tantos soles, cincuenta y dos, cincuenta soles. Con eso ya mi campaña puede correr. ¿Ok? Nosotros podemos tener el control del presupuesto porque yo puedo decidir cuánto voy a invertir en Google AdWords. ¿Sabes qué? Yo quiero salir solo una semana, quiero salir tres días, quiero salir un mes, quiero salir la cantidad de meses que yo quiera y yo voy a estar presente en ese momento. Pero también quiero saber cuánto puedo gastar. ¿Sabes qué? Yo solo tengo 100, solo tengo 500, solo tengo mil soles para invertir y tú puedes tener ese control. Porque Google AdWords no te cobran por estar ahí. El anuncio que salen los resultados, Google no te lo cobra por sacártelo. Te cobra cuando alguien efectivamente hace el clic. En el anuncio. Te cobra por clic. Porque por eso se llama pago por clic. El anuncio te cobra cuando alguien efectivamente hizo clic en ese anuncio y entró a tu página web o landing page. ¿Sí? Solo así se cobran estos anuncios. Vamos a repasar en esta charla los siete claves para ver lo que es una campaña exitosa en Google AdWords. El primero, tener bien claro lo que son los objetivos. ¿Por qué voy a hacer la campaña? ¿Sí? Segundo, los móviles. ¿Qué tanto puede afectar poner publicidad ahora en móviles? Sabían que en móviles, ahorita la gente está más tiempo con sus celulares, buscando en celulares, más que en una desktop, más que en la computadora. Entonces, más o menos estamos en casi un 60% de búsqueda móviles versus un 40% de desktop. O sea, ¿dónde va a estar mi publicidad? Hay muchas empresas que no tienen eso claro y por eso tampoco no tienen optimizada su página web. Acuérdense que una web que no está hecha en HTML, en este programa, no sale en celulares. Si está en Flash, no se va a ver en celulares. ¿Ok? Y si está en HTML y no está optimizada, su web se va a ver aplastada en un celular. Así como ven una pantalla, cuando entran al celular, mira, mi web se ve en celulares, sí, pero sale aplastada. La gente tiene que extender la pantalla para poder ver la web. Eso no es estar optimizado. Hay una versión móvil. Así como cuando entran en el comercio, en la computadora, y cuando entran al celular, es totalmente otro diseño. Es para abajo. Ustedes suben los anuncios. ¿Sí? Es una optimización web, online. Automatización móvil, perdón. Entonces, tenemos objetivos móviles, organización de la cuenta. Hay que saber cómo organizar la cuenta. Si yo tengo uno o dos o tres productos, ¿cómo lo ordeno en esta plataforma de Google? Lo que es la cuarta, que es las palabras clave. Palabras clave quiere decir en qué palabras, cuando alguien digite, va a salir mi anuncio. Si yo vendo llantas, quiero salir cuando alguien ponga venta de llantas, venta de llantas en Perú, llantas, no sé, llantas de segunda, si las vendo. Todas esas palabras tengo que ponerlas porque van a estar basadas en la búsqueda. Los anuncios. ¿Qué tienen que decir los anuncios para que me compren? Landing page. Landing page viene a ser lo que es la página de aterrizaje. Página de aterrizaje quiere decir la página que cuando yo le doy clic en un anuncio, ¿a qué web me está dando? Mayormente acá en Perú se usa mucho lo que es la página, que vaya directamente a la web. Pero empresas grandes crean una página especial, una landing page especial para una promoción. Por ejemplo, la Bacus, por ejemplo, cuando la Pilsen, hay una página web de la Pilsen, ¿ok? Pero cuando sale el día del amigo, crean una página web que se llama eldiadelamigo.com, donde hay un concurso y te inscribes y todo. Y las campañas de Google AdWords, cuando le das clic, te mandan a esa landing page, a esa página de promoción especial, no al home. Por eso no se dice que necesariamente los clics van a la web. Se le llama página de aterrizaje o landing page. ¿A qué página exactamente va a dirigir ese anuncio? Y la última, obviamente, y la más eficiente, por lo cual sirve lo que es la publicidad digital, es la medición. ¿Cómo medimos? Lo bueno de lo que es publicidad digital nos permite medir y, sobre todo, optimizar día a día. Nosotros podemos ver los resultados diariamente para poder ver si todos nuestros esfuerzos se están logrando lo que hicimos al principio, los objetivos. Lo primero, tenemos que definir claramente nuestro objetivo de la campaña. Queremos que nuestros clientes hagan una llamada, visiten mi tienda, que entren solo a la web, que compren en mi sitio, que se suscriban a Newsletter, o que hagan un registro. ¿Qué es lo que quiero yo que haga las personas que visiten mi anuncio? Hay que tener bien claro para qué queremos hacer la campaña de Google AdWords. ¿Cuál de esos puntos queremos lograrlo? Segundo, debemos pensar en móviles. Google AdWords te permite segmentar por dispositivos móviles, pero no te servirá de nada si tu web no está optimizada. Las webs tienen que estar optimizadas. Desde abril del año pasado, Google penaliza a todas las páginas webs que no tengan formato móvil, no sacándolos en el resultado de celulares, en las primeras páginas. O sea, hay mucha gente que dice, no te preocupes, mi página web se ve en celulares, pero se ve aplastada. No tiene versión móvil. Y si no tiene versión móvil, no te va a servir de nada eso de acá. Porque imagínate que yo tenga mi web que no esté versión móvil, y si alguien entra a un anuncio, porque visitó acá, lo manda a mi página web justamente aplastada. Y no le va a servir de nada estar explorando. La gente no lo va a trabajar, no expande, se cansa, no tiene un límite. Crea y organiza tu cuenta de lo que es las campañas Google AdWords. Este es un ejemplo de cómo organizar nuestras cuentas, de cómo organizar nuestra publicidad. Este es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo he puesto la página web www.decoperu.com.pe. Esta empresa vende dos tipos de productos. Muebles de oficina y muebles para el hogar. Y lo hemos dividido porque cada campaña va a tener un grupo de anuncios. Muebles de oficina va a tener un grupo de anuncios que es escritorios y sillas. Y muebles para el hogar tiene lo que es juegos de comedor y juegos de sala. ¿Para qué lo dividimos? ¿Por qué hacemos este orden para las campañas? Es justamente para esto. Para las palabras clave. Porque cuando yo creo mi grupo de anuncios que es escritorio, voy a poner venta de escritorio, fábrica de escritorio, empresas que venden escritorios. Todas esas palabras que van a ir dirigidas a ese anuncio que habla de escritorio. Netamente. Y me va a ir a la página web, pero no va a ir al home de la web. Voy a dirigir directamente a la parte que habla de escritorios dentro de mi web. para poder crear lo que es la calidad del anuncio. Tenemos que ir a dirigirlos directamente a la parte de la web que habla de escritorios. No al home. Al principal no. Mandamos directo. Si yo vendo, en este grupo hablo de palabras clave de escritorio, cuando le dan clic en el anuncio, me mande a escritorios directamente. Igual en todo lo de acá. En sillas, palabras claves sobre sillas. Y el anuncio que vaya directamente a la parte que habla de sillas. Igual en la parte de lo que es muebles para el hogar. Comedor y sala. Organizando de esta forma nuestra plataforma de Google lo tenemos más claro al momento de ver los resultados. Y los anuncios salen justamente. Porque imagínense si lo hacemos, no, yo lo hago todo así por hacer. Cuando alguien busque escritorio, perdón, muebles de escritorio, le dan clic y lo manda directo al comedor. Entonces no hay una calidad de anuncio. Y mi anuncio pierde posición entre los anunciantes de Google AdWords. Acuérdense que determina que mi anuncio salga primero, segundo, tercero, cuarto. Primero es la calidad del anuncio. Que se cumpla estos requisitos. Búsqueda, la palabra clave y la dirección de la web. Si no, mi anuncio va a salir cuarto o sale en la segunda página de Google. No lo vamos a ubicar. Perdemos posición. Y mientras más tenga más calidad, más barato me sale el clic. Porque, por ejemplo, yo no tengo calidad. Mi anuncio, creo la página web que habla de, perdón, el anuncio que habla de escritorio. Le doy clic, me manda a sala, a muebles de sala. Y no tengo calidad. Y yo le digo a Google, yo te pago 100 soles por clic. Y Google dice, un momentito, el señor, el competencia, vende juego de comedor, usa palabras claves sobre comedor y va directamente a comedor. Y él me está pagando un sol. Y él, por tener mejor calidad que tú, va a estar arriba tu anuncio en posición más arriba. Google primero evalúa el nivel de calidad. Después, cuánto estás pagando por clic. Por cada palabra. Si le pague 100 o 200 soles. Elige las palabras claves correctas. No uses palabras claves genéricas. Si yo vendo polos estampados, no voy a escoger la palabra polos. Porque cuando escogen polos, puede ser que la gente esté buscando cómo fabricar polos, cómo pintar polos, ¿no? Cómo borramos, no sé. Muchas palabras diferentes a lo que puede ser. Y no directamente en mi producto. Tenemos que considerar, Google nos permite hacer palabras claves negativas. ¿En dónde no quiero salir? Puedo poner, por ejemplo, la palabra polos como una palabra negativa. Que no salga nunca en esa palabra. Solo quiero que salga cuando busquen polos estampados. Y por tercero, utilicemos el Keyword Planner. ¿Cómo yo voy a saber qué palabras son las más buscadas en Google? Más o menos, ¿cuánto costará el clic de cada palabra? Google, en la plataforma de Google AdWords, en herramientas, tenemos la opción Keyword Planner. Que nosotros ingresamos todas las palabras que consideramos que podíamos usar en la campaña y Google nos ha estimado de búsqueda mensual. En Google Perú, ¿cuánta gente busca esa palabra? ¿Y cuánto promedio está cada clic? Eso lo vemos antes y ahí podemos proyectar lo que es el presupuesto de la campaña. ¿No? Oye, mire, estas palabras cuestan tanto, estas palabras tienen más búsqueda, entonces ahí voy a poner mi anuncio. Oye, esas palabras. Entonces lo planifico con esto y ahí lo corro en la campaña. Esta herramienta es gratuita, nos dan en la campaña de Google AdWords. También les sirven las empresas para ver la tendencia. ¿Cuándo? Si yo fabrico polos, quiero ver cuándo más, en qué mes más buscan la palabra venta de polos. De repente para diciembre. Entonces ese mes aumento o pongo publicidad o no. Tengo que evaluar. Hay que crear anuncios eficaces. Por ejemplo, si yo vendo zapatillas, no voy a poner que entren hombres, mujeres, niños, no. Si yo solo directamente vendo zapatillas para hombres, mi anuncio tiene que decir así. Zapatillas para hombres. Pongo el anuncio que es mi dominio de mi web y la primera línea va a decir el diferencial. ¿No? ¿Qué me diferencia de los demás? Yo tengo variedad de modelos y marcas y la segunda línea siempre es netamente la llamada, la acción que tenemos que hacer para que la gente le dé clic a nuestro anuncio. Podemos hacer compradores de envíos gratis, podemos poner delivery gratis, infórmate hoy, 20% de descuento. Siempre una llamada de acción es lo que nos recomienda Google poner para justamente que la gente entre todos los anuncios me prefieran a mí e ingresan a mi a mi web. ¿Sí? Elige la mejor landing page. ¿Qué quiere decir landing page? La página de aterrizaje de lo que hemos conversado hace un ratito y el primero es el contenido tiene que ser totalmente relevante. Quiere decir que si mi anuncio habla de zapatillas para hombres cuando entre a mi web tiene que haber descripción de zapatillas para hombres. Tiene que ser relevante al anuncio. Que mi web sea fácil navegar. Si encontramos un acertijo a veces muchas webs acá en Perú son realmente difíciles de entender. ¿No? No están organizadas no tienen un buen diseño. Lo que hacen directamente es que la gente se asuste y se vaya porque no saben ni cómo funciona. O de repente tienen muchas empresas todavía usan la misión visión valores todo eso y la gente muy poco ya leemos eso si no lo leemos. La gente entra a la web para ver qué vendes dónde queda y tus teléfonos. ¿Sí? Visión, visión no te preocupes lo puedes tener por ahí pero no lo pones entre los primeros. Primero hay que utilizar nuestra web como herramienta de venta. No es el vendedor es una herramienta de venta. ¿Ok? Lo que hace publicidad es acercarte a esas millones de personas a tu tienda. Pero ya depende de la gente o de la empresa cerrar la venta. Depende de ellos. Y tenemos que ver que nuestra web cargue rápidamente. Muchas webs tienen dos mil fotos o cuarenta mil videos que lo único que hace es cuando quiere entrar a la web dos horas cargando la web y no termina de abrir todas las fotos. O si tiene dos, tres fotos y pesa más de 20 megas no terminan de cargar las fotos. Hay que hacerlas totalmente ligeras la web que sea fácil de navegar y sobre todo que cargue rápidamente. Y lo más importante de una campaña es netamente la medición y la optimización de la web. ¿Sí? Tenemos que ver, tenemos que medir cuántas impresiones ha habido. Impresiones quiere decir las veces que se ha mostrado tu anuncio. Es decir, la cantidad de veces que ha sido buscado esa palabra. Los clics, ya lo hemos dicho, es cuando le dan clic justamente al anuncio. Es las veces que alguien entró clic y entró a tu web o a tu landing page. El CTR. El CTR es la medición de una campaña eficaz. ¿Sí? Quiere decir netamente CTR es el porcentaje de dividir esto entre esto. Clics entre impresiones. Me da un porcentaje y eso me va a decir el promedio de la campaña si es eficaz o no. ¿Sí? Un promedio de campaña eficaz mayor de 3%. 3, 4, 5% es una campaña eficaz. Una campaña de 1, 2% o menos no nos sirve. Estamos mal. Tenemos que cambiarlo. Y obviamente la posición del anuncio que vamos a ver. La segunda es las conversiones en tu sitio web. Ahora Google ya no solo nos permite ver el anuncio, darle click y entrar. Ahora yo le puedo hacer Google yo no te pago porque salgan mis impresiones. Yo no te voy a pagar porque me des click. Te voy a pagar Google cuando alguien entre a mi web después de ver mi anuncio y me llene un formulario donde me deje sus datos. Ahí te voy a pagar. Entonces eso ahora Google dice ok, yo te saco un montón de anuncios yo hago que la gente entre, le dé click pero tú me pagas cuando alguien llene el formulario. Claro. Un poco más obviamente pero yo ahora yo tengo la capacidad de decirle a Google yo quiero que me paguen cuando me llamen o cuando me llenen un formulario o cuando me compren un producto en mi carrito de compras. Solo sí o solo así te voy a pagar Google la conversión. Y Google ya brinda esas herramientas al igual que Facebook obviamente. Facebook y Google ya hacen esto los que son conversiones. Pagas por la conversión cuando ya hay algo hecho. y los la palabra más conocida es costo por click costo por lead que justamente costo por acción y el ROI el ROI es el retorno de la inversión. de todo esto invertido en mi campaña de publicidad en Google ¿cuánto de esto me ha sido efectivo? Yo he vendido 5 invertí 1000 ¿cuánto cuesta mi producto? Y acuerdo eso es algún porcentaje para saber si me ha sido rentable esa campaña de Google AdWords. De por sí Google AdWords es la campaña más efectiva de publicidad de acción de venta que existe. Como les dije desde 50 soles promedio para iniciar una campaña podemos hacerlo. Google es cuestión de poder dominar. Google nos permite eso de acá no necesariamente lo pueden manejar las agencias de publicidad lo podemos manejar nosotros podemos certificarnos Google entramos a Google Partner en Google googleamos lo que es Google Partner y ahí hay Google Partners Academy sale así y nosotros podemos entrar Google nos da clases de todo esto en videos y lo que es en netamente en 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 información y una vez que leemos o llevamos el video nos certifica nos da certificaciones internacionales de haber aprobado nos enseña Google AdWords Google Display YouTube todas esas certificaciones totalmente gratis. Google Partners Academy nos da netamente la información para poder aprender todo esto si no lo podemos aprender pues recurriremos a las agencias que nos pueden hacer este servicio ¿si? ok yo por mi lado es todo ok el profesor Renzo va a hablarle justamente de que es netamente lo que es el ROI cómo calcular cuánto voy a invertir en Google para saber si me va a ser eficaz ¿si? 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 bien chicos ¿cómo están? luego de haber escuchado los consejos de Jorge yo quisiera abordar una de las inquietudes más comunes lo que tienen los nuevos anunciantes en Google AdWords y esa duda es justamente cuánto tengo que invertir en mi campaña publicitaria que definitivamente no debemos definirlo al azar ¿no? sino que debemos hacer algunos cálculos así que están advertidos vamos a ver un poco de números cuando nosotros configuramos la campaña en Google AdWords hay dos cosas importantes que Google nos va a preguntar primero nos van a preguntar ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por cada click? eso lo vamos a definir nosotros como anunciantes ¿se escucha bien chicos? ¿sí? ok entonces ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por click? estoy dispuesto a pagar un sol dos soles eso lo vamos a definir nosotros ¿no? y por otro lado también nos van a preguntar ¿cuánto queremos invertir como máximo por día? quiero invertir 30 soles 40 soles ¿no? entonces es muy importante definir esto pero como les digo no hay que definirlo al azar ¿no? sino que debemos ¿no? hacer unos pequeños cálculos ¿ok? entonces vamos a poner un ejemplo ¿no? para poder clarificar cómo definimos ese costo por click máximo que estamos dispuestos a pagar y también cómo definir nuestra inversión publicitaria por día les vamos a ver un ejemplo supongamos acá tenemos a nuestra amiga Ana ella tiene una tienda virtual de tortas infantiles vamos a ayudarla a definir su presupuesto publicitario ¿sí? ¿qué es lo primero que deberíamos preguntarnos? para poder definir la inversión ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? ya lo dijo Jorge antes de las palabras claves primero los objetivos ¿no? primero yo tengo que definir claramente qué quiero lograr con mi anuncio quiero que me llamen por teléfono quiero que visiten mi tienda quiero que se descarguen una aplicación quiero que llenen un formulario quiero que me compren ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi campaña? entonces primero el objetivo en el caso de Ana como es una tienda virtual ¿no? su objetivo el más importante la conversión más importante que ella persigue son los pedidos online pero todavía no es muy claro ¿no? porque pedidos online ¿qué falta para definir claramente ese objetivo? hay que cuantificar ese objetivo ¿no? ¿cuántos pedidos queremos lograr? ¿ok? y también importante definir el el plazo en qué periodo quiero lograr ese objetivo ¿sí? entonces acá vemos que Ana quiere lograr 50 pedidos en el plazo de un mes ¿ok? esto nos va a ayudar a definir primero cuántos clics yo necesito tener para lograr ese objetivo ¿no? además también es importante saber el precio el costo unitario ¿no? es decir cuánto me está costando desarrollar este producto en este caso cuánto me cuesta hacer una torta considerando lógicamente los costos fijos los costos variables ¿no? el costo unitario del producto y otra cosa importante también es definir cuál es la utilidad mínima que yo deseo tener con este producto esto también es muy importante ¿por qué? porque me va a marcar la pauta sobre cuánto es lo máximo que yo debería pagar por click ¿no? ahora vamos a verlo más adelante para que se pueda entender mejor entonces tomen no tomen nota de esos datos porque ustedes me van a ayudar entonces ya tenemos que quiere pedidos online quiere 50 pedidos en un plazo de un mes cada torta cuesta en promedio 120 soles el costo es 60 soles y la utilidad mínima que se desea tener es de 40 soles ok entonces de aquí nace la siguiente pregunta ¿cuántas visitas debe tener mi sitio web para que yo pueda vender 50 tortas? yo quiero lograr 50 pedidos ¿cuántas visitas debo tener para lograr 50 pedidos? entonces necesito otro dato ¿qué necesito saber? tengo que definir cuál es mi tasa de conversión ¿no? es decir ¿qué es una tasa de conversión? es de todas las visitas que se generan en tu sitio web ¿qué porcentaje termina realizando la acción deseada? en este caso ¿cuál es la acción deseada? 50 pedidos ¿no? entonces Ana ha definido a través del historial que ella tiene ¿no? que por cada 100 visitas terminan se terminan haciendo dos dos pedidos ¿no? es decir la tasa de conversión es del 2% ¿sí? ¿no? esa es la fórmula ¿no? entonces la tasa de conversión básicamente es el porcentaje ¿no? de todas las visitas ¿qué porcentaje termina realizando en la acción? o en ese caso ¿qué porcentaje termina siendo pedidos? ¿no? si no tenemos definida la tasa de conversión porque de repente somos un anunciante nuevo más o menos podemos empezar con una estimación entre 1 y 2% ¿no? si es que no tenemos esa data ¿sí? muy bien entonces yo quiero saber cuántas visitas necesito tener para lograr esos 50 pedidos entonces fácilmente con esta fórmula puedo calcular eso ¿no? ¿cuál es mi tasa de conversión? 2% ¿cuántos pedidos quiero lograr? 50 por lo tanto si despejamos el número de visitas ¿no va a salir qué? necesitamos más o menos 2.500 visitas para lograr esos 50 pedidos ¿no? esto teniendo en cuenta que la tasa de conversión es de 2% ¿no? si mi tasa de conversión es 1% es decir que de cada 100 visitas uno termina comprando el número de visitas que necesito ya sería pues el doble ¿no? ¿ok? entonces ya sé que necesito 2.500 visitas ahora tengo que tendría que multiplicar el número de visitas por el costo por clic promedio ¿no? entonces ya tengo el número de visitas ahora ¿cuánto pago por clic? el pago por clic va a depender de lo que yo pueda pagar ¿no? si bien es cierto Google AdWords tiene una herramienta para hacer previsiones hay que tener en cuenta que yo no necesariamente puedo pagar lo que está pagando otros anunciantes porque mi estructura de costos es diferente de repente los competidores pueden pagar un sol pero no necesariamente yo puedo pagar ese monto ¿sí? entonces yo no puedo invertir más de lo que mi bolsillo aguante ¿no? entonces ¿cómo calculamos el costo por clic máximo? primero tengo que calcular cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a invertir por cada cliente adquirido ¿sí? entonces ¿cuál era el precio de esta torta? 120 soles ¿cierto? el costo unitario es 60 soles y lo mínimo que estaba dispuesto a gastar era 40 soles ¿no? entonces hacemos la operación 120 soles menos 60 de los costos menos los 40 soles que quiero ganar como mínimo finalmente me sale que lo máximo que yo podría gastar para adquirir un cliente son 20 soles no puedo gastar más de 20 soles para adquirir un cliente si es que yo quiero ganar esos 40 soles ¿no? entonces una vez que hemos calculado ese costo por adquisición máximo ese CPA máximo yo lo voy a multiplicar por la tasa de conversión ¿cuánto era esa tasa de conversión? 2% ¿no? 20 soles por 2% de conversión finalmente me sale un costo por clic máximo de 40 centimos ¿sí? entonces ¿qué pasa si yo ofrezco más de 40 céntimos? ya no voy a poder ganar los 40 soles que había planteado ¿sí? ¿se entiende? ok si ofrezco menos de 40 centavos podría tener una utilidad mayor a la que yo había planificado ¿no? por lo tanto ¿cuántos clics había calculado? 2.500 clics es lo que necesito para lograr ese objetivo ¿no? ¿y cuánto estoy dispuesto a pagar como máximo por cada clic? 40 centavos por lo tanto mi inversión aproximada sería de mil soles ¿no? ahora puede ser que termine pagando menos de mil soles ¿no? porque como Jorge comentaba ¿no? Google premia ¿no? aquellas campañas que tienen un buen nivel de calidad de repente yo estoy dispuesto a pagar como máximo 40 céntimos pero si yo trabajo una campaña coherente ¿no? con un buen anuncio que sea relevante con esos términos de búsqueda y además trabajo una landing page eficaz puede ser que termine pagando menos de esos 40 centavos por lo tanto mi inversión va a ser menor pero por lo menos yo ya tengo una idea de cuánto debería invertir de acuerdo al objetivo que yo me planteaba porque eso es lo ideal invertir de acuerdo a lo que yo quiero lograr ¿no? entonces por lo tanto ya tenemos una idea de cuánto debería invertir ANA ¿no? ANA debería más o menos pagar en promedio 40 centavos por clic y definir un presupuesto diario de más o menos 33 soles ¿no? o sea mil soles en un mes dividido entre los 30 30 o 30.4 que es lo que define Google más o menos saldría una inversión de 33 soles diarios ¿no? entonces fíjense lo importante que es definir un presupuesto publicitario de acuerdo a los objetivos ¿no? ¿ok? muy bien no sé este si tienen alguna consulta alguna pregunta ¿alguna inquietud? ¿sí? la tasa de conversión sí para calcular la tasa de conversión apoya una fórmula ¿no? que es justamente de todas las visitas que llegan a tu sitio web qué porcentaje de todas tus visitas ha realizado la acción que tú deseas ¿no? para ello necesitamos contar con un con un programa de estadísticas como por ejemplo podemos utilizar el Google Analytics ¿no? en la cual podemos configurar estas conversiones ¿no? sí yo podría enlazar la cuenta de Google AdWords con el Google Analytics para saber de todas las personas que llegan a través de AdWords ¿no? cuántos están realizando esa conversión ¿no? podría variar claro pero más o menos nosotros podemos tener un historial que nos indica cuál es el promedio y hacemos las estimaciones en base a ese promedio gracias gracias a ustedes